prepárese hoy les traemos una sesión de rock increíble esto es en reacciones musicales por los caminos del rock argentino y hoy les traemos rocazos argentinos así es mis amigos esto es la palabra rocazos es totalmente nueva para mí ahí tenía una conversación con cristian y me salió con este tipo de rock argentino al que llaman rocazos más o menos tengo una idea por el momento no he escuchado ninguna de las canciones que él me envió para que yo hiciera este especial y para que reaccionara así es que la idea de que es rocazos no la tengo bien clara yo lo que sé es que le va a mover a usted todo el cuerpo y hasta el pelo que le falta y te estás poniendo viejo amigos tengo una presentación muy poquita muy pequeñita de lo que es la historia del rock argentino este yo le preguntaba a cristian acerca de esto y me dijo vamos a hacer hagamos unos especiales entonces quedamos en que vamos a empezar a hacer especiales de la historia del rock argentino año por año que se yo es un ejemplo no no me diga no es un ejemplo que se yo un día hacemos 71 un día hacemos 72 un día hacemos 73 un día hacemos 62 así es muy pronto vamos a empezar a trabajar en eso si usted tiene alguna sugerencia pero en especial háganlo ahí en los comentarios pero entonces este audio que van a escuchar es muy poquito de lo que es la historia del rock argentino él me dijo es una conversación prácticamente que era entre él y yo y pues yo le dije no grábame eso hola ronald como está buenas tardes espero que estés bien que estén también bien todos los suscriptores del canal que de cualquier lugar del mundo escuchan y comparten con sus recomendaciones esos comentarios reacciones musicales gracias por dejarme participar y acercarme a toda la gente para hablar de rock hoy recordaba algunas conversaciones que tuvimos en muchas oportunidades acerca de tu pregunta de cómo sienten los argentinos el rock de dónde viene de qué época bueno digamos que nosotros en la memoria colectiva tenemos que con el nacimiento de obviamente primero fue elvis el que le da toda esa impronta al rock donde empiezan a haber artistas en argentina programas de televisión lo que se llamó el club del clan y bueno sin ánimo de hacer historia porque la idea no era hacer una historia cronológica que después me pediste que la hagamos en el futuro a partir de los de los 60 es donde toma más fuerza ni te digo con el surgimiento de los beatles que fue un hito para nosotros porque empezaron realmente muchos jóvenes a peinarse como ellos a tocar covers de la banda y después encontraron su propio estilo y al rock argentino fue evolucionando fue encontrando también mucha influencia de lo que era la música como hicieron los beatles con el rock and roll tomaron el rock que era tradicional y le incorporaron instrumentos de música clásica incursionaron en otros estilos de hecho el considerado primer tema de la historia que es helter skelter es un tema de los beatles bueno todo eso pasó en el rock argentino que empezó siendo emulando los beatles y después tomó su forma y su propio vuelo tomando cosas del folclore de ritmos latinoamericanos del tango también en virtud de todo esto yo te decía que cuando acaba un tema es un rock and roll poderoso nosotros le hicimos que rocaso y vos me decías bueno hagamos un programa de rocasos cinco rocasos si yo voy a empezar recomendando te cinco que no no te voy a dar por una cuestión cronológica ni te los voy a dar por importancia ni porque eso lo vamos a hacer más adelante la cronología por año de la música simplemente yo te voy a recomendar cinco que son de mi gusto suena muy bien y son de cinco artistas que yo realmente admiro mucho y en este en esta oportunidad vamos a pasar a rif bueno la mítica banda de norberto napolitano papo vamos a pasar a los redonditos de ricotta a david lebón a charlie garcía y al flaco espineta porque lo pongo estos estos músicos que son tan geniales pero tan distintos precisamente por eso porque el rock y el sentir del rock para los músicos de argentina realmente es totalmente distinto en todos pero tienen su riqueza tanto armónica como en letras como un espíritu rockero que va siempre en cada canción porque hasta las canciones que inclusive tienen algún cambio armónico y todo eso no dejan de tener ese riff rockero y estas son las cinco canciones que vamos a proponer para iniciar e invitarlos a los suscriptores a que en los comentarios empiecen a sugerir canciones para hacer próximos especiales de cinco rocasos bueno este vamos a acomodarme la primera canción que vamos a a escuchar y compartir con vos y que espero que reacciones y que te guste es una canción de la banda riff que se llama que sea rock del año 1997 es el nombre que sea rock es homónimo al nombre del álbum es el último disco de la banda de riff en estudio ya que en el año 2005 papo en un accidente trágico de moto fallecería y fuera de este disco del año 1997 que fue el último en estudio se grabaron algunos discos en vivo hasta principios del 2000 pero este es el último disco en estudio de la banda riff que sea rock año 1997 y aquí comienzan los rocasos a ver de qué se trata de lo volumen usted también así siempre me agarra desprevenido ok 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 Bueno ya agarré más o menos que es un rocazo Yo creo que yo sé por dónde va la cosa Tremendo ese bajo Baby ¡Woo! ¡Ay chicos, sin masiva! ¡Espera que sea el rock! ¡Eslazá la deriva! ¡La única salida es el rock! ¡Ese árbol! ¡Ese árbol! ¡Ese árbol! ¡Es merecer! ¡Ese árbol! ¡Ese árbol! ¡Ese árbol! ¡Es merecer! ¡Ese árbol! ¡Gracias por ver! 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 favoritos, déjanos saber en la sección de comentarios y vamos a estar chequeando como hacía Santa Claus y si se portó bien, pues de repente hacemos todo un especial dedicado a usted con esos rocazos argentinos, así es que déjenos saber cuáles son sus cinco favoritos y de repente entre todos hacemos una lista, ¿qué les parece? ¿Les parece bien? Bueno, entonces nos vamos al tercer rocazo y voy a decir algo, pero después de que escuchamos lo que Cristian nos tiene Tercer tema David León Oscar David León en realidad, el ruso para nosotros, edita en el año 1986 un álbum al que le puso 7x7 y que también es su séptimo álbum así que un poco un juego de números 7x7 llama el álbum y séptimo disco, Solistadel y dentro de este disco que tiene, es bastante variado porque tiene por un lado algunas baladas y por otro lado rock and roll es de los más poderosos hay una canción que es la que quiero que reacciones hoy y que ojalá la disfrutes también como siempre te digo que es la canción No Puedo Frenar David León ok, antes de que esta canción salga quiero ok, salió ok, a eso iba porque conozco a David León cuando empezó con Cerujirán no sé si cuando empezó lo conocí empezando a reaccionar a Cerujirán el nombre David León empezó a aparecer ya por todo lado ya pues lo reconozco bastante una voz muy bonita tiene el señor pero siempre le había escuchado solo en canciones lentas tal vez en unas canciones rapiditas con Cerujirán pero no a la velocidad que ya vi que viene esta wow a ver si no me equivoco Mr. León es el de la guitarra cada vez que paso por algún lugar ¿qué pasa? un discurso tema no puedo parar no suelen las piernas que invitan a soñar un chico pesado dice dame más llevo mi guitarra en el asiento de atrás mis dedos se doblan porque quieren tocar un chico bueno que siempre da más una banda lista me espera ya te voy tranquilo porque puedo chocar y tanto señores que no puedo pagar los días de lluvia no se puede frenar los días de lluvia esto tiene mucho a la inventativa que se trae Charly García siempre un sonido fuerte y la gente que va esas lindas piernas que no puedo olvidar es lindo día y esa ropa empezar dame señor que no puedo frenar si estás muy lista yo te puedo llamar ¿dónde está mi banda? esto es de verdad no 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 qué fue eso qué fue ese sonido pero definitivamente mister lejón destruyó la guitarra tuvo que comprar guitarra nuevo después de esa presentación de no puedo frenar y pues sé que no frenó a él increíble pues que les decía que ya estaba yo acostumbrado a como venía escuchando lo desde ser un girán despacito nada así como pretencioso y aquí se me olvidó y se vino todo lucero y también hizo lo mismo con la guitarra no cree que bueno ya siempre que digo no cree el sueno estúpido porque los rockeros argentinos se puede creer todo así es que si algún día yo digo no lo puedo creer dígame que es que no te lo vas a aprender loco amigos antes de la siguiente canción vamos a tomar un descanso es muy importante que haga esto no esta música si de verdad que me huele a la cabeza y me pone a decir por qué me he perdido otras canciones por tanto tiempo es que me faltaba el máster me faltaba mi jedi mi como dicen jedi hoy o jedi jedi star wars y entonces pues ahí apareció cristian un día al rescate mi amigo cristian este vamos a ver si ando bien por acá si ando bien por acá a ver cuál es la cuarta canción señor cuarto tema recomendado le toca el turno a carlos alberto garcía moreno el gran charly garcía el tema se llama rock and roll show está incluido en el álbum número 11 de estudio de charly editado en el 2003 que también se llama como la canción rock and roll show el disco se lo dedicó a maría gabriela pummer que pocos meses antes de editar este disco falleció es muy joven así que bueno charly y la sintió porque fue uno de los guitarristas que la acompañó que que más lo entendía y con el con el cual mejor se sentía charly en el escenario así que fue un golpe bastante duro para charly haber perdido a maría gabriela vas a encontrarte con una canción que tiene un guiño porque tiene riffs muy sepelianos canción poderosa de rock and roll que en el medio tiene una sorpresa de esas armónicas que siempre charly esos cortes de temas que son propios de su genialidad espero que lo disfrutes entonces vamos con rock and roll show año 2003 ahora sí vengo emocionado a escuchar una armónica de mister charly otro rocazo argentino y 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 Dejé a mi mirada Voy a saltar A tu centro suyo Poniéndote de amor con tu orgullo Saca y el divinera Esta zona de mi rock a rollo Este es mi rock a rollo A mi Charlie García me suena como el chico malo del rock ¿Qué piensan ustedes? Pero no lo digo de una mala manera Hey, papas fritas ¿Qué vas a sentir? Cuando tengas miras de las que freír Híjale puta Te voy a matar Donde te encuentres yo seguro voy a estar Voy a saltar A tu centro suyo Comiéndome de a poco tu orgullo Saca y el divinera Esta zona de mi rock a rollo Quizás sea ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo mañana? Esta en el ayer Voy a saltar A tu centro suyo Comiéndome de a poco tu orgullo Saca y el divinera Esta loca de mi rock a rollo Este es mi rock a rollo Aquí es el Aquí viene Charlie García con sus cosas Este es mi rock a rollo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy equivocado. Estoy equivocado. comiendo puedes llamarle dining. Gracias. A以上 de atrás. ¡Pompero! 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 Definitivamente todos estos tres muchachos, porque al ser tres son un trío. Estos tres, el baterista, el bajista y pues lógicamente el flaco con la guitarra, es que como suenan de bien, ¿no? Deben de tener como, qué sé yo, un espacio de honor en el... No sé si en Argentina deben de tener por allá, porque yo imagino que lo tienen que tener un, como le dicen, un salón de la fama de rock and roll argentino, me imagino que sí. Pero esos tres deberían de estar número uno. No, no voy a decir que el flaco es el mejor guitarrista de Argentina, no, pues yo tengo mi cosa con el papo, nada más. Lo siento que le molesta, ojalá no le moleste. Flaco es el papá del rock argentino, eso lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque él ha sido un criador, él... Todo el mundo, yo creo que ha agarrado un poco de él. Desde Charlie hasta David, todo el mundo. Y eso no se lo quita nadie, que es el papá del rock. Pero para mí el guitarrista argentino mío es papo. Lo siento, si no le gusta. Pero lo cierto es que esta gente, como trío, tienen que tener un lugar muy especial en ese salón, que si no está abierto, yo voy a mandar a que lo abran. El salón argentino de la fama del rock, de los famosos del rock. Ahí vamos a buscarle un nombre bien bueno. Pero si ya hay un salón de esos, qué bueno. Déjenmelo saber en los comentarios. Amigos, grandísima la selección de canciones que nos dio por acá Christian. Así es que otro aplauso para él. En los comentarios, por favor, díganle que gracias, que sigue recomendando más especiales como estos. Yo ni lo pienso. Él me dice, hagamos esto, yo le digo, hagámoslo. Porque yo sé que es algo tremendo y es algo bueno. Así es que para mi amigo Christian, un abrazo grande, señor. Este, no tengo palabras para describir la belleza de toda la música que me entró y me salió y la que se quedó. Este, un placer como siempre, un placer. Cada vez que me dice, hagamos algo, yo no lo pienso. Nada más digo, denme la lista y nos vamos. Y espero que ustedes me den una lista. ¿Cuáles son sus cinco rocazos favoritos? Déjenlo saber en los comentarios y con mucho gusto más adelante lo estaremos utilizando para una futura reacción. Por ahora, cuídese mucho y muchas gracias por estar en estos caminos del drug argentino. Gracias por ver el video.